¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te haya vuelto idiota, échame de loca No me pidas que aguante más No me pidas que pinta estar en mi lugar No me pidas que aguante más 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 No me pidas que aguante No me pidas que aguante más No me pidas que aguante más Daría la vida entera Si tuviera garantías De que mañana me habrás olvidado No me pidas que aguante más No me pidas que aguante más No me pidas que aguante más No me pidas que aguante más